¡Volví! ¿Qué onda? Ya empezó el show. Ya, ya, ya vi. Como que vine con todo el entusiasmo y de pronto me desinflé. Como que no tiene sonido. ¿Están teniendo sonido ustedes? Yo no estoy teniendo sonido. No. No, ¿eh? ¡Empezamos bien! No tenemos sonido. Ahora sí que Cácaro, Twitch. ¡Ahí está! ¡Sí te escuchó el Cácaro! Bueno, ya, ya. Pero sí, este es un presagio de lo que viene. Ah, sigue esa cosa, ¿no? ¿Qué cosa? El robotito. ¡Sean! ¡Sean! ¡Ah, regresó! ¡Qué mal! Por cierto, banda, bienvenidos aquí a YouTube. Estamos empezando el PC Gaming Show. ¡Sí! ¡It is so good to be back, gang! ¡And this year, we're in space! ¡Ay, ay, Captain! ¡Happy to be remotely on board, Sean! ¡Well, I'm so glad you were able to finance this year's PC Gaming Show by, you know, selling all those black market graphics cards you've been hoarding. Ah, yes, a crime with absolutely no real-world consequences. Yes. Frankie, wait a minute. Is that a 65-ton catapult mech model CPLTC1 as featured in MechWarrior 5 Mercenaries? Sean, I always knew you had immaculate taste. It most certainly is. I can't wait for this year's significantly more weaponized PC Gaming Show to go off without a hitch. Which reminds me, DemBot, can you run a quick hitch scan? Yes, Sean. Of course, Sean. Running a hitch scan. Oh, oh, oh. And I also want to warmly welcome someone new to the crew. Mika Burton, welcome. Hi, everyone. I'm so happy to be here and look forward to bringing all of you fresh new PC games and hardware. Hitch scan complete. Zero hitches found presently or in 13 million 980... Ah, PC Gaming Show. Such a classic, man. Así es. Un clásico. Todo un clásico. Ah, so it's the black gap. Well, Frankie, DemBot can send you coordinates for your first target. Uh, now. Your targets might be exclusive interviews, trailer premieres or any number of amazing new computer games to be better than Gearbox. Mission received. Now, this is going to continue until all the targets required. It's going to be very difficult to overcome Gearbox. I know. Back 4 Blood is close, right? Well, but... That's not going to be a game. It was short. It was short. It was short for 10 minutes. Yes. But first, let's teleport down to the stage to check in on E3 Happenings. The only reason we're allowed to legally be back on Earth. May we see a game? Oh, planet Earth. Oh, great to be back, right? Am I right? No va a ser pregrabado. One of my favorite planets in the whole galaxy. Eh, it's alright. It's alright. And thank God that Teleporter was conveniently built just for the player of the camera, Miko. Are you ready? I'm ready. Well, ladies and gentlemen, hello and welcome to the PC Gaming Show 2021. It feels great to be back on a live stage once again. Over the next 90 minutes, we're going to bring you a showcase of some of the most recent upcoming PC titles. Mmm, this is so good to be done. No, 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 no. And if dozens of new trailers wasn't enough for you guys, later in the show, we are going to tell you how to win a custom MechWarrior 5 themed PC powered by Intel. So you're going to want to stick around for that. Now, make sure to keep out a special look for a special promo code throughout the show from Humble Bundle. During which... The PlayStation Platinum Edition for $10! Hey, we! Hey, we! Hey, we're going to get 10 bucks, but right now... She's good, bro. That is good shit, that is good shit. It's probably the most original entry in the Battle Royale genre this year. No, you're just going to get the chicken to get you. Let's go! Stay, 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 stay! Naraka, Bleak Point. Is that a Chinese game? Yes, I think it's a Chinese game. This is a PC show. When we start all the statistics of Steam, you know where you are. Welcome to the house. 12th August, Global Launch. Team Epic. Shadow Warrior. You are watching the 2021 PC Gaming Show, and I am the new cloud-based headboard. I am streaming from GeForce Now. Invidius's cloud gaming service that connects PC gamers like you to their own library of games purchased from digital stores. Oh, that's all we can buy. 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 Invidius's cloud-based headboard. That's all we can buy. That's all we can buy. That's all we can buy. And be sure to check out GeForce Now. Currently available for PC, Mac, Shield, Android, Chromebook and iOS. Visit GeForceNow.com to learn more. Bueno, GeForce Now es el servicio este como cloud-based, ¿no? Ajá. Eso puedes probar a donde sea. ¿Otro juego de quemados, güey? ¿Otro juego para chavos de quemados? ¿Cómo puede ser imposible? ¿Quién diría que la nueva moda no serían los juegos de mapa abierto, sino los juegos de quemados, güey? ¿Quién lo diría, carajo? Sí. ¡Otro juego para el chavos de quemados, güey! ¡Y también te haces bola! ¡No mames! ¡No mames! Me recuerda a... ¿Cómo se llama? ¿Super Dodgeball? Ajá, sí. Tiene podercillos y todo. Dodgeball Academia. El nuevo ánimo. Crunchyroll. ¡No se llama Dodgeball Academia! ¡No se llama Dodgeball Academia de Humble Games! ¡Eso fue dulce! ¿No te acuerdas, Debbot? ¡Cierto. Pero, lo que sea que digas, Sean... ... decí con... ... lo que sea que digas. ¡Oh no! ¡El robot! ¡Exacto! ¡Estoy tan preocupado! La tensión está escalando, vean... Vean mi preocupación ¡Oh, Chivalry 2 está vergas, banda! Ya hicimos stream y está loco Ahí se le manda a mi Vogue Gang, ¿dónde estamos? ¡Gracias! ¡Estoy tan feliz de estar aquí en el PC Gaming Show! Si no lo sabes, es un slasher de primera persona, que es como el shooter de primera persona, excepto en vez de armas y armas, tienes armas, batalas, longbos, y los jugadores están luchando en estos grandes batalos de 64. Es todo lo que es crear esos duels de las batalas de batalas épicas que ves en los películas medievales de Hollywood, y también ese gran clash de batalas de batalas de la batalha 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 de la batalha. Aquí lo traigo, ¿sapoco llegan? Ah, si, no exageremos. Mmm, es un buen juego, sí. Ese puente de mierda. Ese puente de mierda. Ese puente de mierda, Diego, escúchenla. Yo ya sé qué pasa después de ese puente, güey. Tienes que estudiar unas catapultas. Ese pinche puente de mierda. Lo más cabrón es que las tienes que volar con un pinche... una bomba básicamente de pólvora. Y cuando explota te puedes morir. Tengo que decir quién me da ganas. Y que te pierdes en este puente, te pierdes en este puente. Y que te pierdes en este puente. Y que es un canvás para tu destrucción. No hay que decir. 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 ¡Vamos! Es el juego que nos llevó al escenario y empezó la compañía. Es el juego que nos llevará mucho más. Con el plan de lanzamiento de Chivalry 2. El juego a lanzamiento es una base. Es una base intencionalmente construida para ser extensada. Ah, es el siguiente mapa, ok. Hay un montón de armas que vienen en el lanzamiento, pero tendrán más y más añadidos en el lanzamiento. Un nuevo estilo de lucha va a cambiar la experiencia y la idea de luchar a todos. El contenido de lanzamiento es algo que vamos a trabajar durante mucho tiempo. ¿Puedes hacer eso? No lo sabía. ¿Qué? ¿Lanzas como un parámetro? O sea, te voy a pegar con las patas? Eso no lo he visto. Tampoco lo he visto nunca. Pues dicen que va a haber cosas nuevas, entonces puede ser que se salga, ¿no? No regrets. No. No regrets. ¿Ramen Wars? No regrets. ¿Cómo es Platoon? Pero con ramen. ¿Sopatún? Estoy tan confundido. Estoy bastante confundido también. Dice Kase Daniel que es un juego que se llama Romen. Dice Kase Daniel que es otro juego de quemados. Sí, sí, sí. Literalmente, ahora sí, quemamos con Romen. Me quemé en Anitta. Esa ya tiene fecha, ¿no? Diciembre, ¿verdad? Ah, no me acuerdo de la fecha. No, no, no. No, no, no. Esa es el lore. Está hablando del lore. Ah, ya. Siete de diciembre. Lo cierto, banda, esa va a ser escribe. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. ¿Por qué sacas un juego siete? Sí. No, no. No, no. No, no. También hay nadie. La excepción es el personaje principal de Dying Light 2, Aiden. Pero, ¿por qué es el bravia que otros? Porque es el personaje principal No me gusta cuando los personajes principales se llaman Aiden Recuerda al de Watch Dogs El lucha más grande de la historia Fue lo mismo con mi hermana Nunca olvidaré el grito cuando nos separaron ¿Qué podía hacer? Tenían armas y nosotros... Éramos 5 años Y hubo fuego, explosiones, caos Llegué, los soldados me llevaron de la ciudad Pero mi hermana quedó... ¿Así se va a ver el juego? ¿Así me lo van narrando? Mi Mia... Yo la dejé... Nos encontramos Aiden como uno de los muchos niños Haciendo misteriosa investigación médica La última cosa que Aiden recuerda de ese momento Es el dolor extremo, el fuego Y una pequeña chica que estaba siendo testada con él Su nombre era Mia Ella era su hija ¿Qué pasó después? Después del fuego ¿Es Mia todavía vivo? Los siguientes años Haciendo a Aiden con estas preguntas Y con la risa de dejarla Además, Mia es la única respuesta A la pregunta ¿Quién es Aiden realmente? Ahora, en 2036 Nos encontramos a Aiden Cuando, por primera vez durante su pilgrimage Él encuentra una idea de cómo encontrar a su amiga Ah, Aiden más Normandy Ok La verdad es difícil Full de desafíos y consejos Están en su pilgrimage The difficult choices to make As well as the consequences Quarian Esquarian You're going to discover them all In... Bueno, podría ser por un quick quick Está bien No preguntes el nombre No preguntes por el nombre 7 de diciembre La más horrible que pudimos encontrar Puede haber sido peor, puede haber sido el 15 de diciembre Sí, puede haber sido mucho peor Christmas Day Available Uh... That was dying light too And it looks great Wow, pensé que iba a mostrar algo como... Juego Yeah, you know Like... Eh... ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para decirles qué ser E3? Ajá... Si, no... Yo no tengo su dinero ni su expertise Definitivamente Pero pensé que iba a haber gameplay Eso soy yo, solo soy yo, definitivamente Ah... Vas a tener gameplay en tu... Conferencia de gameplays de tres. Conferencia de gameplays de tres. Y Amplitude Studios' upcoming strategy game, Humankind. Humankind's a chill. Humankind's a chill. In Humankind, you will be creating a civilization as unique as you are. And speaking of unique, it's me, Frankie Ward. Looking kind of good, don't you think? Oh, wow. ¿Estás wondering how I got into the game? Let me show you. Dice Jorge que es el No Civilization. Fíjate que sí le metieron coco. Sí, o sea, digamos que es el No Civilization, pero sí es un juego muy diferente. Y se siente muy diferente, Jorge. Tiene algunas cosas que son similares, particularmente a los distritos. También tienes distritos como en Civilization VI, pero el resto del juego es como muy distinto. Porque el objetivo es diferente a CIR. O sea, es una cosa que se anima. O sea... Ya está el beta. Sí. 17 de agosto Checa en el beta Valdar El juego está interesante Sí No, da CTMX No es tanto tipo RIS Checa el video Que hizo ese Yo hice un premio De Humankind Yo hice un juego De Humankind Se parece mucho A Civilization En ese sentido Son 4X Tiene sus cosas diferentes Tiene cosas que Se ve que le van a dar Es como cantar a ser Y de repente Las cosas se puso mejor Toma perro Ya Aladín Ven acá Ya pasó lo de Warnecy Luigi Y Bastero Solo fue Back 4 Blood Fue en 10 minutos Eso fue todo Tres brazos No había notado Que eran tres brazos No había notado Supongo. ¡Wishy Stealo ahora! Cada día y el domingo, hay algo para todos y siempre algo nuevo. Comenzamos, un error especial de Valve. Nuestro primer, Orcs Must Die 3. ¡Vamos! 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 ¡Venimos a hablar de Orcs Must Die 3! De Robot Entertainment es el director de diseño, Jerome K. Jones. ¡Bienvenido, Jerome! Gracias, Sean. Glad to be here. So, for anyone who's never seen an Orcs Must Die game, what is the Orcs Must Die series all about? Well, Orcs Must Die 3 is a third-person tower defense game. So basically, there are tons of Orcs and bad guys trying to get into these rifts and the player has to stop them. We give players tons of weapons and traps and tools to do this and while you're defending the rifts, you can play solo or you can invite a friend and play co-op. Now, since this is the third game in the series, what's new compared to the previous two titles? Alejandro Pánico dice, PC Gaming Show debería cambiar su nombre a Gordos Juegan Showcase. Yes. So, not only will there be recognition there, but they will also place some new heroes in our all new war scenarios, which are these new massive levels where you fight hundreds of Orcs on the battlefield outside of the fortress themselves. So, you're fighting indoors and outdoors, which is pretty new. We have a new mode called Scramble. It's basically adding random elements against the player, making the levels more challenging. I want to know about the toys, what are the new weapons and traps that are coming. We added War Machine and Iron Mike Wargarden. So, War Machine is like there are these massive traps, like you can release a giant tornado on the battlefield, or you climb into a catapult and you'll fire at them. Oh, because now they are a little bit more editable. And then, the results are like putting other war makers on the battlefield with you, to fight with you, except they have their own attacks and their own special abilities. Well, I have to ask then, when and where can we play Orcs Must I 3? So, OMD 3 is coming out on July 23rd on Steam, PlayStation, and Xbox, and pre-orders start today. So, you should rush off to Steam now and put OMD 3 on your wishlist. Well, thank you so much for joining us, Jerome K. Jones. Once again, just a few more weeks to wait for Orcs Must I 3. For now, though, it's time for us to take a look at Vampire The Masquerade Swan Song. Another one? What? A qual? Lo de hoy son Quemados y Vampiros. Four. Oh, sure. Eight. Eight. Nine. A David Cage Production. Ten. Quemados y Vampiros. Los vampiros también son personas. Con sentimientos. Conseguro que les pierde que Sola. Pero con sentimientos. —Holzy. —Holzy. —Holzy, sal de aquí. —Holzy, sal de aquí. —Holzy. —Pues so tú? —USSUSUSUS. —¿Este que es... —Es de Vampire, ¿no? —Sí, es de Vampire. Askerade, güey, así como... ¿Por qué de repente esta franquicia regresó? Ok, o sea, lo que podrían estar tratando de hacer de Vampire es que, o sea, hay una movida muy interesante de Games Workshop de hace como unos 5 años para acá. Hay un chingo de juegos de Warhammer, ¿no? Sí. Algunos buenos, algunos malos y algunos sobresalientes, ¿no? Entonces igual están haciendo lo mismo con su IP de Vampire. Todo lo que quiero es estar con mi pequeña chica. ¿Es eso tan mucho para preguntar? Ahí tienen los dedos de salchicha. La barriga con los dedos de salchicha. Vampire de Maskerade Necromunda. Necromunda es un estilo, es uno de los juegos de Warhammer. I know, man. Son esos juegos que de repente salieron, ¡verga, ¿qué es este juego? ¡Ah, qué pedo! ¡Nadie me dijo nada! ¡No, por cambio! ¡Qué pedo! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Por favor! Es como el de Monsters de Super Nintendo. ¡Sí, sí, sí, el de Monsters de Super Nintendo! ¡Oh, my goodness! ¿Es el Rampage? Ajá. Es como... Ajá. Le hicimos dos juegos, ¿no? Una vez. Sí. ¡Oh, wow! No me esperaba esto. Sí. No, se me quema un Monsters, está haciendo Axie. ¿Quién un Monsters? Sí. Rampage es otro, tiene razón. Rampage es el de peleas, ¿no? Donde sale el mono cabina. Sí. Rampage es el que tienes que subir como unos inicios y romperlos. Sí. ¿Sí? A ver, no. Bueno, este se ve vergas, punto. Meca. ¿Se ve mono? Otro gordos juega. Y un noven. Gigabash. Ponle un asterisco ahí en el... en el... en el... en el PS4 y PS4. Let's check out a trailer for Lemnis Gate and make sure you hang around afterwards for the developer interview with Sean. Mankind is... ...facing total annihilation. We stand on the verge of extinction. Again. Otra vez. of extinction. Again. We stand on the verge of extinction. Yet there is hope for our future. The project known as the Lemnis Gate. But if we are to survive... First, we must go back. You must go back. Lemnis Gate. Three. ¿No es el juego ese de... que juegas como con el tiempo que es como por turnos? Ah, creo que sí. Que es como un shooter pero juegas con el tiempo, ¿no? Ah, claro. No, no sé el año pasado. Igual en el PC Game Show. ¡Suscríbete al canal! 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 jajaja ándele se ve un poquito torpe se ve sluggish 2021 wishlist now on steam ok la pregunta de dead stars que sir fa está enojado yo creo que más tienen la hueva si ahorita nada más tengo hueva y francamente ha sido un mucho mejor show que el año pasado el hecho de que tenga partes editadas ayuda mucho así es o sea se siente mucho más fluido se siente mucho más fluido se siente mucho más fluido settlement management game stockpiling resources managing external and internal threats and rescuing the survivors of other failed expeditions we think this will be a brilliant entry into the genre when it releases so here is your first look at exeons at exeons a exeons jn jn Elon Musk CEO y owner de todos los AS Ese señor necesita dormir un rato Si Yo creo que necesita ir al baño Debe estar extrañado varios días No puedo ir al baño porque no puedo cantar No puedo cantar No puedo cantar No puedo cantar ¿Se llama Tycoon Station? Tycoon Station no manches Si es el simulador de Elon Musk Oh Dios bendito Me duele un poco Esos anuncios que hacen Esos discursos que dan Horízos para explorar Y las tierras le falta como cosas o arreglar primero ¿No? Dude, we're going to space I know It's kind of exciting Pero we need to fix her first Diez Nueve Oh no Rompió la luna We broke the moon Ahora sí ya la chingaste Hay un libro que empieza así Piensen que la luna más se quiebra Ahora sí ya valió madres Dicción 2022 Vídeos Loan sales Ah, ah ok No entiendes ¿Qué te va pasando? Si No entiendes No entiendes No entiendes ¿Qué tan sabes? No entiendes ¿Qué tan sabes? No entiendes ¿No quieres ir más allá? Me gusta ir más allá, pero un número limitado de ocasiones. Bar changing tights. En todos lados. En este segment, I was the lead and you were my sidekick. What? Who's ever heard of a human sidekick? There are plenty of human sidekicks, Sean. Building list of known human sidekicks. Uh, Alex Vance and... No, 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 no. No, no, no. I mean human sidekicks to robot heroes. Can you compute that, DevBot? DevBot cannot compute. There is no known precedent set for human sidekick to robot lead. Yeah, there you go. Uh, human sidekick, 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 robot lead, robot lead, robot lead, robot lead. DevBot, I think it's time for a hard reboot. Robot lead, robot lead, robot lead, robot lead, robot lead. Uh, Frankie, can you take over while I sort this out? Good. Bretthost! Lib. Nick, Burr ilegaciesr. Work. V적인 myself. Y lo hagas. Se ve bonito. Live. Nos llevamos Ni cinco minutos de conocernos Cásate O sea, es como una versión bonita De ¿Cómo se llama? El que te enseñaste el año pasado ¿Kings algo? ¿Cuál? Ay, que es que eres un monarca en Europa Y puede ser que tu Aquí en tu árbol genealógico sea un círculo ¿Cómo se llama? Ese, ese lo hizo, sí, pero no me acuerdo bien cómo era Me han olvidado el nombre Crusader Kings, gracias Es como un Crusader Kings bonito Ah, ya, 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 ya ¿De qué están hablando? Sí, Crusader Kings Pero no, esto se ve que también es como un Town Management Killing Floor 2 Interstellar Insanity No, gracias Oh, el hype meter no subió Oh, sí Ahí va, ahí va, ahí va Está desinflada la lagartija Ponemos que ahora podemos usar el término Desinflada la lagartija cuando sea el antihype Ah, perfecto, me gusta Ahí se quedó Ahí se quedó Ahí se quedó La lagartija Oh, no Oh, yeah No, no No, no Pero primero El capitán de nuestro programa Sean D. Night Ply Hace una entrevista con Daring Cats De Piranha Games Para hablar de MechWarrior 5 Y nos acompañe a los mercenarios Y nos acompañe a hacer eso De Piranha Games Es el senior marketing Y el manager de la comunidad Daren Cats Muchas gracias por acompañarnos Daren Gracias, Sean Gracias por estar aquí Ahora, el universo de MechWarrior Es un tono de películas Hay un tono de películas Si eso no te emociona No sé qué hacer por ti Lo siento Quizás te gusta Clowns o algo Pues manejas un Mecha Es lo que lo hace divertido ¿La Mecha? Ahora, dicho esto Este fue Es como el lanzamiento Porque MechWarrior 5 Ya había salido Yo lo creo que en Epic Y está como bastante gris Y en el DLC Heroes of the Inner Sphere Talk to me about What's in the DLC Boy, there's a lot In the DLC I'm excited about all this stuff There's a new career Hubieran hecho otro Otro de ¿Cómo se llamaba? Otro como XCOM Ese está mejor Está más chido And start from any Of the great houses And then carve Your path Through the galaxy From there Speaking of paths There's new career paths Which earn you Powerful upgrades For your battle mechs And it's a really Exciting new feature For me And there's a new Procedural mission type Called Beachhead This is a big one For me Beachhead Is basically You're clearing An enemy base Landing zone For your invasion force So as you land On the planet You're wanting To take out Satellite installations So that the enemy Can't communicate With each other You're taking out Artillery emplacements You're basically Clearing the path As I said For your invasion force Which leads to A really cool Ending of the mission If you succeed As your invasion force Comes down There's a new biome Called Extra Solar Moon Which you know That's maybe Kind of represented In the image behind me It's a really cool Mooner type setting That we haven't had before And then there's A lot of new Equipment and weapons Things like Electronic countermeasures And other electronic Equipment like Beagle Active Probe Mask Which is a little Like a turbo boost For mechs New weapons Like chem lasers Mech rifles And stream SRMs So a lot of new content I'm a little excited But we need Another battle You've talked to me About what are The new different mechs How do they Play differently The seven new chassis Of the Vulcan Dervish Corsair Marauder 2 Champion Charger And Haramot Cheat But a couple Of my favorites Familiar names In there Yeah So the first one I'll talk about Is the Vulcan It's a very unique It's got the nickname The Scarecrow Which you'll see From the profile It's just a very unique Looking mech There's nothing else Like it in the franchise It's a 40 ton mech It's highly mobile And typically It's used for reconnaissance Or scout missions Because of its mobility So it can get in and out Fast If you're looking For a specific target If you're on an assassination For example You can get in there Find your target Get back out Another mech That I'm super excited About This is one of my favorites ¿Cómo asesinamos Al embajador? It's in mecha ¿Cómo en mecha? Pero no será mejor Envenenarlo Dijeme Caca Pero no es un poco Estrafalario No se preocupe Es el más silencioso Que tenemos Sí, pero le podemos Echarse a nuro A la Cuba Sabemos Sabemos que se toma Una cada noche Lo hace boom Idea rechazada Colores Adding mechs Weapons And equipment To full conversion Mods We've got Basically A mech commander Mod In development That is just amazing Oh yeah No es el acto Es para enviar un mensaje So really Anything you can imagine Somebody out there In the community Is probably working On Where can people go To get mech warrior Five mercenaries Yeah, you can pick it up On steam Gog Epic Game Store Microsoft PC And of course Xbox Thank you so much Darren Katz For joining us To talk about Mech warrior five Mercenaries Javier Darko Darko, perdón El que hice juegos De mecha Es Battletech Que es de esta misma Franquicia Nada más Que es de estrategia O sea Si te refieres A mechas así No a japonés Hmm Ah, solo lo veo ya Squid Chaps I'm a fish now I stopped being the fish I'm a fish A fishy fishy fish Y así te moriste Silt 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 Steam Push this now ¿Recuerda A los monitos De ¿Cómo se llama? Ah Dejelo unipo ¿Eres un ladronzuelo? No 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 Ah ¿En Aliens? ¿En las películas? Ah, ya, ya, las películas en general Esto ya se vio Esto ya se vio, si Ah, ah, la cagaste de nuevo Ah, ah, olvidé Ah, no, ah, la cagaste Nos jugamos con la genética Como, ah, como era un jugo No teníamos cuidado Y ahora Ah, aquí estamos Es el mismo trailer de Simen Hay que ser el mismo trailer Este es un mundo muy diferente Un mundo muy diferente Nos estamos asentando Bueno, llevamos una hora Más o menos desentona Casi una hora más o menos desentona Ahora, para la release de nuevo Ahora, con todos los juegos Que hemos hablado de hoy Estamos siempre curiosos ¿Qué te hablar de lo que Se trata de lo que Se trata de la gente Es todo sobre Wartales Nautica Bladepoint Y, sorprendente MechWarrior 5 Mercenarios Yo tengo la sensación Que eso puede cambiar Como tenemos más Tienes más Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué los chicos A New Blood Interactive Tienen 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 Por otro lado New Blood Sí Persínate duro La que se estaba persinando Era del juego Este Fate Se llama Fate Sí Tusk 82 Fade de un Holy Treaty I guess it's the 3 Hi Pixel, hi! Hi Pixel, who are there in the chat? Hi! It just wouldn't be the PC gaming show without a fantastic game Hi! 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 Hi guys, thanks for having us back for another year You know, what you just saw was what Newblood's got going on for 2021 Some stuff you might know about, some stuff you might not know about And some stuff we're not ready to talk about Just yet What I do want to talk about is Gloomwood Gloomwood, as you know, is a flagship title inspired by great PC games Ah, Gloomwood, el que era así de que Bloodborne 64 Uh-huh, Gloomwood 64 perros Dave, 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 I'm sorry, um, that's really great, Dave Not Bloodborne.com Gosh, this is kind of embarrassing We kind of hurry it up a little bit I just want to make sure that we have enough time for our next video We, uh, got an incoming message from Gabe Newell So, uh, I guess goodbye for this year I'm really sorry to cut you off, but, uh, see you next year? What? I'm sorry, what? You're bumping me You're bump... You're bumping me for Gabe Gabe, that Gandalf look He doesn't, he doesn't, he doesn't even go here Is everything okay, Dave? Not now, Mom, I'm upset We've spent a year on this Hey, this is kind of charming Where is Gabe? Where is Gabe? Where is his bump? Take me to him Take me to Gabe Newell I'm going to talk to him Gabe Bullshit PC Gamer This isn't over Okay, I'm sure Dave is and will be fine La mitad del presupuesto de ese estudio Es en comprar sitios web Okay, okay It's a good sense It's fun, Gabe Take it away, Gabe Hi, this is Gabe Newell I want to thank PC Gamer I want to thank PC Gamer It gives us as developers to connect with gamers around the world And highlight the new and exciting projects we have coming One of those for us is Steam Next Fest An event we're hosting in just a few days To give players a chance to try demos of upcoming games for free We'll be featuring some of the demos you'll be seeing during this week's PC Gamer event And dozens more Here's a look at just some of the titles to be featured during Steam Next Fest Welcome to Steam Next Fest Where we're showing a massive collection of upcoming titles on Steam During the days of the day, developers from around the world Releas their demos for you to play Get to put on the gamer pants So go explore the newest titles From first time devs to season pros This is Steam Next Fest Temos, los demos son vergas Some of those look pretty good Y eso es todo, gracias Gabe Para eso cortaron al otro güey T net al otro güey ¡Suscríbete al canal! ¡Soulstice! ¡Soulstice! ¡Almasticia! ¡Almasticio! 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 Hay cinco Xbox y PC ¡No se ve mal! ¡Mmm! ¡Gracias de verte, DevBot! ¿Sabes, Sean? ¡No querrías que cualquier cosa ven entre nosotros! ¿Me... ¡Niether? ¿Es una cosa extraña que decir? ¿Eh? Como un desagradable desagradable sobre las responsabilidades de la hostilidad o... un robot contra la guerra humana ¿Sabes? Es hora de mirar algo de hardware. Aquí, en el show de PC Gaming, sabes que mantuvimos los framerates altos y los rayos adecuados. Construir y upgrading tu rig es tan parte del hobby como jugar los juegos. ¡No hay componentes! ¡No hay componentes! ¡No hay componentes! ¡Maldita sea! ¡Val momento! Este año, con la ayuda de PC Gamers Hardware Editors que estoy seguro que son, ya sabes, brains extraños en una caja, hemos elegido cuatro de las piezas más emocionantes de kit que comenzaron a surgir de los labios pronto. Primero, algo muy divertido. El Impulse es un controlador neurocontroler que busca a ti ser un gamer mejor con cortas horas de respuesta casi completamente. ¡No es bastante Alex Vance! ¡No! ¡No! Siempre he soñado en tener un tubo que me cruce el cerebro por la nuca. ¡Así es! ¡Así es! El globo medirá el señal viajando a través de los músculos en tu mano para golpear tu dedo al clic. En teoría, te ha dado la oportunidad de lanzar ese shot precioso milisecondos antes de tu oponente. Si funciona, podríamos ver que una tecnología como esta sea común en eSports. Y, si no, esperamos que nuestros neurones al menos, permanean no cocinados. Luego, ustedes podrán preguntar qué es este gato. Así que, permítanme introducerte a ti a la Fnatic CSL DD Wheelbase. ¿Quieres sentir como que estás realmente burning rubber en Daytona? Pues, necesitas una fiesta de feedback direct drive que te da tan cerca de la sensación de una máquina de racing sin tener que desnucar desde el brazo? No, nada. Aquí, Adrián, jugando, no sé, el volante me sacó el brazo. es una máquina de $350 que, todavía no es exactamente un problema. Pero, es mucho más que los compatriotos. ¡Euros! 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 ¡Cuántoscientos euros! ¡Tenga usted, señor! Señor, el consola nueva que no. Si quieres jugar The Witcher 3 en el subway, como todos lo hacemos, no tienes que aportar su torre para la carrera. Solo usas el 1X. Una palla de procesadores más poderosos finalmente han hecho la PC gaming una realidad. En esta máquina de switch en la Switch en la T-Rusy. En la T-Rusy en la T-Rusy con X-E gráficos. Estas mini-machines van a crecer más y más y más, así que esperamos que los avances todavía llegan. Finalmente, veamos un vistazo al ASUS PG-32UQ-X. No es el nombre más asustante para este asus. Pero, en realidad, es uno de los productos más seguros de este año. Eso es porque este monitor viene con un mini electricidad de la T-Rusy 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 y malpintos y tal vez no lo poden что pero es el precio de $3,000. Si ustedes no están hablando, es hora de morir. El juego empezó con ChaosGate. El precio de $3,000. Ya, $3,000 para jugar Paytactics, chico de pixel art. No mames. Necesito un monitor para atraer a Undertale a la vida real, güey. Ah, bueno, sí. Warhammer. Warhammer, no. ¿Dark Tide? No, no es Dark Tide. No, porque no es Fat Shark. Tiene hulks, tiene... Tiene mails. Yo bien puede ser Space Hulk. Demon Hunter. Otro juego de Warhammer. Todo el tiempo, todo el tiempo. Dice Nurgle que es un tactics. Verga. ¿Es como mecánicos, entonces? ¿Es como mecánicos, entonces? Pioneer. No. No. No, no, no. Lo puedo usar las burbujas, hombre. Las burbujas. Oh, no. Las burbujas van a caer con el año. ¡No! Ya sabes lo que viene, Adrián. Preparate. Sientes esa ola roja que viene Ah, maldita Ah, ya vi los subtítulos, están abajo Sí, están súper pequeñitos En Moda Roja, a game plays you ¿Ves este juego que tiene unos graficazos de hace unos años? Ajá, es un monitor de 3 mil dólares Así es, así es, este es un late game Un late PlayStation 3 Un solid late PlayStation 3 Oye Sí, además de las cosas, estoy hablando de la gente Es escuchar, no, ni si. todos nuestros hermanos murieron Es una increíble suicidante misione Para la forma de hacerla, necesitamos nuestros chicos Sí, probablemente, no quieren, pero nos toda vez debemos encontrarlos S перегоjamos a ti Es como un MMO, es un co-co-operativo. ¿Estás grabando y la gente está hablando? Sí, sí. Creo que estamos invocando a Gandalf el Blanco. ¡Melón! Yo, yo, yo. Se dijeron que estaban inspirados en Stocker. Lo que hizo Stocker, pero... Ok. Pioneer. Pionero. Durmete, niños. Durmete ya. Durmete ya. Bueno, ahora tenemos otro stack de nuevos trailers para ti, comenzando con una transmisión especial de uno de nuestros juegos favoritos basados en el espacio, EVE Online. ¡Oh, no! ¡Oh, EVE Online está de vuelta! ¿Nunca se fue? ¿Cuándo se fue? ¿Cuándo se fue? En el PC Gaming, ¿no? ¿No hay escuelas ya para que te enseñen a jugar EVE Online, güey? ¡Ay, no sé! Ya es como una carrera, hombre. Seguro. Bueno. ¿Cómo habías dicho que era el nuevo término, Adrian? Lagartija desinflada. Lagartija desinflada. No sé, ya, ya. Si competes lo que crees, puedes trabajar a los niveles como un inforciador o proveer tus propiedades en una flota como un soldado de fortuna. En cualquier caso de tu elegir, podríamos perder a muchos en el camino de convertirme. Pero creo que tú tienes lo que necesitas para convertirme en la captura. En EVE Online, tú, fortuna. Esto es EVE. ¿Sabes? Es un universo increíble donde todo lo que ha pasado y todo lo que quieras hacer. Un juego que necesito un Excel abierto para jugarlo. No. No mames, sajo. Terriblemente sajo. ¿Safo tan duro? Igual, es lo mismo que en los mechas. Hermano, me gustan las naves espaciales, pero no. Pero solo no. They put their pieces together, by getting the skills ready for the ship and all the modules. And that ship basically is the dream. We get to use cloaking devices and probes to scan down unknown parts of space... And there's always a threat of being discovered by another player who might be out hunting explorers... Bullets are flying... ships are all over the place... if you want to play some more hardcore yas'o... I want to play some more hardcore yas'o. por eso hago mis impuestos que buen cambio el cambio estuvo tan fuerte había unos cambios bien puercos con vergil a ver o no arboria arbostia langosta argora ¿qué es esto? se parece a arborea agosto 2021 ya no 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 Oh no! Tainiquín! Tainiquín! No, 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 no! ¡Pikmin! ¡Eso es Pikmin, dog! ¡Eso es Pikmin! Pero el estilo está mono, está coqueto. Sí. ¡Los Pikmin! Pues verdaderos. Así es. Y no sus mamadas. Y no sus mamadas inglesas. Ok, ok, ese es ese. Ok. Estoy interesado, sí. 2.22, ok. ¡Ay, güey! ¿Qué me traes con el cambio así súper fuerte? ¡Oh, Game Even! ¡Get Even, bro! Ve el fondo. ¡Get Even! ¡Get Even! ¡No mames! ¡No mames! Hay una cosa... Hay tal cosa como una transición, PC Gaming Show! Necesitamos intel, backup, supplies y, por lo tanto, necesitamos un plan. Necesitamos nuestro siguiente paso cuando el tiempo esté correcto. Para hoy, nos concentramos en recuperar nuestra fuerza. ¿Qué es esto? ¡El otro shooter ruso! No mames. ¡Ya basta! El comunismo está regresando. Y es en videojuegos, bro. Y es en videojuegos, bro. Sí. O sea, el nuevo Hopinek partió defeat tip, güey. de un edificio abandonado con una pequeña vista de toda la planta de energía. Igor, haz una leyenda rica, ¿no? 3.6. No es genial, no es terrible. ¿Chernobilite? ¿Chernobilite? Es la branch sin azúcar, güey. ¿Chernobilite? Es la misma cantidad de radiación menos azúcar. No se me voy a ir a los muslos del Chernóbil ahora. ¿Eso no lo observas? No, futuro game show ya no. Recuerda, más tráileres, entrevistas y revelaciones vienen. Regal de Varsha y Varsovia. Placidista. Se ve bien. También, en este momento, en este momento, se puede ver el servicio de la planta de energía, pero no se puede ver el servicio de la planta de energía. No, no lo sé. No, no, no. No, no. No, no. ¡Sacrifyr! 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 ¡Ah, es el kickstarter! ¡Icarus! ¡Sacrifyr! ¡Sacrifyr! Vengo del espacio, traigo un arco. Sí, es el del espacio que trae su Warpong. ¡Sacrifyr! 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 ¡Valheim! ¡Valheim! Se ve muy normalón. Se ve muy normalón. Cae en Yellowstone. ¡Eso es un bear! ¡Eso es un bear muy grande! O sea, ¿tienes otra arma aparte del arco? ¡Qué chingados! No. Entonces, ¿qué importa hacemos o no del espacio? O sea, el chiste es hacer una nave y largarte. ¿Sí? Mícarus, 11 de agosto. Mícarus, 11 de agosto. La nave fue tu única opción. En este RPG open world. Desde la jungla hasta las calles. Se ve bonito. Sí. Tal vez si puedas infiltrar el pack. ¡Ah! 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 Ya regresó. ¡Ah! Otra vez se escapar del planeta. Mechajama. Esto es todo, chicos. Esta es la oportunidad final, para que ustedes que están viendo, para decidir qué de estos dos 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 hermosos maravillosos MechWarrior 5. se creerán para tu oportunidad de ganar, por lo cual de Intel. O sea, que sea que veis, 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 pero todavía hay algunos traileres. Entonces, aquí es la ciudad de Vendor. ¡Uvr! 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 ¡A la batalla! ¡Ahhh! ¡Oh! ¿Es eso como... ¡Mmm! Bueno, pues este, eso sí es interesante. ¡Ukbudi! ¡Que somos piojos! Igual eres un piojo, güey. The Wandering Village. No lo sé, ok. ¿Vas a decir que es un piojo, güey? ¿No? ¿Qué ha sido tu parte favorita? Definitivamente estoy buscando a Vampire the Masquerade, suan song. ¡Oh! ¡Es tan importante elegir cada año! Pero creo que voy a tener que decir la humanidad. No, por no particular razón. Oh, no doubt. Para mí, personalmente, no puedo esperar por Lemnus Gate. Porque tengo que saber qué una estrategia de turn-based y la estrategia del primer-person-shooter incluso es. ¿Qué tal de tú, DevBot? Me encanta el Roboto-Potlibs. Pero, espera. Eso no pasa hasta el final. No importa. No, 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 no. No importa. ¿Qué dijiste? Espera, ¿qué? Ups. Sistema mal funcionando. LibBot, enviando el siguiente trailer ahora. Ah, este juego lo tengo, este... en la wishlist. ¿Wishlisteado, hombre? Así es. ¿Cuál es el...? No me acuerdo ahorita cómo se llama, pero... ¿Ese animal así como... Cthulhu de piso? Ya lo había visto en algún momento. Flor Cthulhu. El templo Kraken. El templo Kraken. Nice. Rico. So you choose war. You choose war! So you choose war. No me acuerdo por qué vi este juego antes. Supongo que alguien lo estaba jugando así como en YouTube y dijiste así de verga si dice Wishlist. De trash. Basura, basura a muerte. Y con esto vamos a cerrar la conferencia. Ah, PC Gaming Show, PC Gaming Show. Hey, estuvo mejor que el año pasado. Estuvo mejor que el año pasado. No estoy furioso. ¿Por qué se adelantó tanto el azul? Ah, otra vez. Son pocas gente las que está votando entonces, ¿no? No entiendo. Ahí está. No mames, está horrible. No. No, no, es serio. Esto es tanto. ¿Dónde pones eso? Me la ganara, no la rechazaría, pero... No sé si es exacto, sí, o sea, un i9 está cabrón. A few more trailers. Just a few more trailers. A game we revealed two years ago at the PC Gaming Show. Let's take a look at Songs of Conquest. Ah, me acuerdo de este, sí. Ah, sí, 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 se ve bien. Ya tenés fecha salida. Me acuerdo de este, sí. Lava potion. Se ve bien. Prepare for combat. No. ¡Cachum! Oh no. Pues sí me interesa, ¿eh? No sé, sí. Se ve chido Of conquest Early 2022 Pues listéalo ahora No me voy a preocupar entonces Es como si no existiera Dime Peggy Gog No hay un juego así ya Y todos Space Me da la impresión que ya he visto este juego Es algo que ocurre muy seguido en el PC Gaming Show Your body is dying Planned obsolescence SNR's gift for its escaped workers But we can fight this You can remake yourself here They don't own you anymore Estoy siendo cazado por un montón de menús Alí dos menús Citizen Sleeper 2022 Exclusiva Exclusiva de qué Yo supongo que de PC Gaming Show Ok Dream clearing boomsticks Moon shot Dream spells Creo que este ya también lo Habíamos visto Anteriormente No me acuerdo bien dónde Seguro No será porque también es un Otro Igual es lo mismo Así de que Ah se parece a otra cosa Es Doom y Geltic No sé Herético Proyecto 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 y ahí tienes el 2021 el show de 2021 y como digo y sin significado nunca quería pensar en cómo podría me sentir qué palabra devbot e enojado wey así o sea es que estaría por el co que esto hiciera que durara una hora más sí oh no estoy preocupado anda we just have the best PC gaming show ever yes yes you did puedes pararlo ya quit jack while you're ahead please jajaja jajaja extendido para mi warrior y ya sí ah ok continuamos en el siguiente 3 continuamos en el siguiente 3 se acabó el mejor PC gaming show que ha habido porque estuvo pasable jajaja bien pasemos a la pantalla eh i mean sí puedo verlo sí o sea el mejor PC gaming en años o sea fue fue más rápido de de lo que esperábamos o sea yo esperaba estar aquí hasta las 7 jajaja cañón también también pero bueno eh hubo algunas cosas interesantes eh desafortunadamente no hubo el anuncio que todo el mundo estuvo pidiendo en el chat que fue la serie de personas de nueva cuenta en PC jajaja 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 perdón están dicen perdón en banda sabemos que lo querían sabemos que lo estaban esperando pero les dijimos les dijimos no lo esperen jajaja jajaja sí y no eh dijimos no lo esperen jajaja jajaja no hubo no hubo PC gaming show muy by the numbers en cuanto al tipo de juegos que se esperaba que viéramos entonces sí realmente no hay mucho más que decir eh así que yo creo que aquí podemos terminar porque la verdad honestamente no me acuerdo de mucho fue una lluvia constante de juegos que honestamente se parecen mucho entre ellos por lo menos gráficamente me gustó el de War Stories que es el CRPG este de mundo abierto a ver qué tal está y pues ya mucho chute ruso ¿no? y mucho chute ruso wey qué pedo cabrón chute chute ruso jajaja de repente todo el mundo se enteró que iba a regresar a la franquicia Stocker y ah yo también quiero jajaja jajaja me estás diciendo que yo también puedo participar ajá jajaja 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 aquí yo creo que vamos a terminar ya la repetición de la conferencia del co-stream eh 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 del PC Gaming Show Banda muchísimas gracias por haberla visto con nosotros tanto en Twitch como en YouTube y pues vergas continuamos aquí en Twitch jajaja 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 ¡Suscríbete al canal!